Música Mi familia y yo, mis hijos y yo estamos muy emocionados porque este día, bien que se cumple el cuarto aniversario del asesinato de Javier, se develó este busto elaborado por un escultor michoacano, Juan Maíz, y se construyó este memorial precisamente para no olvidar que a Javier lo asesinaron y que lo asesinaron por desarrollar su labor periodística. Para nosotros es importante no olvidar, entonces creo que con el apoyo que muchos de sus amigos, de sus colegas aportaron, se crea un nuevo espacio en el que la gente que lo quiso, que lo conoció, pueda venir a llorar, a rezar, a traerle una flor, a recordar al amigo, al hermano, al hijo y al periodista que nos arrebataron hace ya cuatro años. Exigimos y yo sé que es algo que también las organizaciones como Artículo 19, como Reporteros Sin Fronteras, como Propuesta Cívica y como el Comité para la Protección de Periodistas, el CPJ por sus siglas en inglés, lo que estamos esperando es que haya una sentencia ejemplar, que el caso de Javier sea juzgado, es muy importante que se siente un precedente y que el caso de Javier sea juzgado con perspectiva de libertad de expresión, es decir, demostrar que a Javier lo asesinaron por su labor periodística. Y bueno, nosotros esperamos, tenemos expectativas de que la sentencia pueda ser ejemplar y que a quienes mandan asesinar a periodistas, quienes ordenan matar a periodistas, les salgan caros los crímenes que realizan. ¡Gracias!